¿Te molesta que se hable más de lo que sucedió después del partido? Sí, ahora era obvio que se iba a hablar, ¿no? En ese caso asumo un poco la responsabilidad en algunas de las cosas, en otras no. Y bueno, ya está, ya hemos hablado con la comisión directiva. Bueno, yo no voy a hablar más del tema porque en realidad no hay más para hablar. Ya se vio todo lo que había que ver y escuchar. Y nada, miramos para adelante para lo que viene. Está más que claro que no van a continuar trabajando juntos en ese ámbito. Después, las medidas que va a tomar Danubio con respecto a la continuidad de la relación funcional de los trabajadores del club, en este caso de quienes participaron de estos hechos, es un tema que lo tiene que analizar la directiva de Danubio en la noche de hoy. Y bueno, realmente quiero escuchar a todos los dirigentes, quiero analizar y ver cada una de las reflexiones, los testimonios de lo que realmente pasó y todo lo que sucedió. Recabar toda la información para tomar una decisión clara y contundente al respecto, pero primero que nada entre todos los dirigentes del club.